Buenas noches a todos mis seguidores, ¿cómo están? Les agradezco a todos, que tengan feliz nochebuena dentro de... Dos horas, no, una hora, bueno, son las 22.34 Sí, yo estoy acá acostado en casa porque estoy solito, mis hermanos tienen COVID Y yo estoy solo acá en casa, castigándome, mirando la tele Y en CineCanal, en CineCanal Hay una película que están dando, una película nacional Que es la vergüenza del cine nacional Y creo que es la vergüenza, creo que es la vergüenza del cine mundial Creo que es la vergüenza del cine mundial ¿Eh? ¿Saben qué película es? Bañeros 5 Sí, la película de los bañeros ¡Ay, por favor! Imaginate Pachu Peña Pablo Granados Los hermanos Canigia Pichu Estraneo El otro, como es, el uruguayo El esposo de Escudero Sino Reni, bueno, Sino Reni es el grande, gran Sino Reni Luis Albinoni La gran Luis Albinoni Micaela Biciconte Y Sol Pérez Sabemos que Micaela Biciconte y Sol Pérez por el culo, nada más Porque por otra cosa Bueno, no, tampoco están así Yo sé que tampoco están así Pero bueno Eran las chicas del momento La Biciconte ¿Eh? Y Sol Pérez Así que bueno Le digo a todos Feliz Nochebuena Feliz Navidad Capaz que mañana hago un videito Eh, mire Ustedes ven el televisor que tengo, ¿no? Un televisor de 14 pulgadas Tengo uno en el comedor Tengo uno más grande Y en la pieza En la otra pieza Tengo uno más grande Pero ¿Saben cuál es la fiaca De cambiar el televisor De traer el televisor más grande acá? Esa es la fiaca Hace años que tengo este televisor Este acá en esta pieza Y lo único que miro es La tele con ese televisor de 14 pulgadas Así que tengo otro televisor Pero Me da fiaca cambiar el televisor de pieza Así como les digo Y como no soy una persona exigente No me interesa Tener un televisor tan grande Para mirar Me conformo a mirar en este televisor de 14 pulgadas Bueno, gente Entonces les digo 340 personas que están en mi canal Les agradezco Un montón a todos Que pasen feliz nochebuena Que terminen bien No se pongan en pedo No se pongan en pedo ¿Eh? Ojo con los cuetes ¿Eh? Y todo con tranquilidad Gente, en serio Les digo Todo con tranquilidad En serio Otra vez les digo A todos los que están en mi canal Muchas gracias Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas gracias A los que están en mi canal 340 personas Y yo acá solito Yo acá solito En casa acostado En la cama Con el ventilador de techo Así que les agradezco a todos 340 personas Gracias Me voy a seguir Gino Reni Alberto Fernández de Rosa La 1 y la 2 Están buenas Ya la 3, la 4 y la 5 Son la vergüenza Del cine mundial Me parece El cine argentino Y el cine mundial Yo creo que si esa película Tienen que dar un premio Creo que Seríamos la vergüenza del mundo Gente Les agradezco otra vez Como les digo Feliz nochebuena Feliz navidad Que la pasen bien Los dejo 4 minutos de video Gracias 340 personas Chau No 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 No